Cristian García con un Ford Fiesta R5 logró imponerse en el Rally Sierra Morena, la apertura del Campeonato de España de Rally de Asfalto en 2017. La carrera cordobesa estuvo protagonizada durante los dos días de competición por la igualdad entre los tres primeros clasificados. Los Hyundai iVente R5 de Suray en Pernia e Iván Ares estuvieron en todo momento peleando por el liderato, incluso por momentos se lo arrebataron al actual campeón de España. La cuarta posición fue para los hermanos Burgo en el estreno del Skoda Fabia R5. Quintos fueron los hermanos Vallejo. El equipo de la escudería orense con un Citroën DS3 R5 acabó a 27 segundos de la cuarta clase. Buen inicio también de temporada para los pilotos orensanos. Javier Pardo finalizó en la tercera posición en la categoría GTR y David Cortés y Rubén Soto fueron cuartos en la Copa Suzuki Swift.